Hace unos momentos se registró un incendio en una casa habitación ubicada entre Colima y Orizaba de la Colonia Roma. Elementos de emergencia ya se dirigen al lugar en donde se originó este incidente. Autoridades piden tomar precauciones y vías alternas. Insurgentes y Avenida Álvaro Obregón son una opción. Hasta el momento se desconoce la causa y si existen lesionados. En breve más información. Gracias por ver el video.